Muy buenos días a todos. Mi nombre es la profesora Rosa Torres, educadora en Ciencias de la Familia y el Consumidor aquí en la Unidad Programática Salinas Santa Isabel. Estamos con la profesora Rosa Torres de Salinas. Cuéntenos, ¿qué nos ofrece la profesora Rosa Torres aquí en el Servicio de Detención Agrícola de Salinas? La profesora Rosa Torres, mira, te ofrece un mundo de cosas nuevas, mira, cosas nuevas para nuestras comunidades. Mayormente nosotros trabajamos en el área de familia, saber que ahora mismo pasamos este mal temporal que nos ha afectado un poquito, donde hemos encontrado muchas familias afectadas. Y nosotros, pues ahí, pues tenemos la parte... O sea, usted es parte de la comunidad. Sí, sí, trabajamos en este caso de familia, en las comunidades, trabajamos también con la... Pero en términos de nutrición. Ok, mira, trabajamos parte de nutrición. Trabajamos las partes de familia, la parte de comunicación familiar, manejo de coraje, manejo de emociones, en ambos temas de salud, que son este, campañas de... de diferentes campañas que nosotros trabajamos, tanto la de nutrición, prevención de maltrato a los niños, prevención de maltrato a los niños. O sea, que más allá que simplemente de nutrición, ya, porque usted está trabajando en la materia de psicología y un área más profunda. Exacto. Entonces, ¿y alguien que necesite de ustedes? ¿Cómo ustedes llegan o cómo surge la dinámica? Ok, la dinámica surge. Yo siempre trabajo con los líderes voluntarios, que siempre recolectamos a través de las comunidades. Y coordinamos ahí unos cursos. Cursos de cuatro intervenciones. Y nosotros tenemos unos currículos ya a través de unos especialistas que ya están diseñados y preparados para esas cuatro intervenciones. Siempre terminamos, ¿verdad?, con una actividad preciosa de una entrega de certificados, porque es justo verla, valorar también el tiempo que saca nuestra gente para participar de estos talleres, que son gratuitos. Que yo le digo a la gente, gente, levántese, participe, porque tenemos que educarnos. ¿Alguien que le interese contactarlo? Miren, a mí me pueden contactar. Tengo el email de aquí de la oficina, rosa.torres10.upr.edu. Si no, pues aquí en la oficina, como dijo mi compañero, el teléfono ahora mismo no está funcionando, pero es el 787-824-2230. Y nos encontramos detrás de las que el Villasalinas es servicio gubernamental, ¿cierto? Exacto, sí. Muy bien. Entonces, ahorita estábamos hablando fuera de cámara acerca de lo que es 4H. 4H es un mundo de, es que es un mundo, yo le digo que es un mundo de colores, porque es un mundo de diversión, donde ahí, pues, como dijo el compañero, él trabaja la parte de agricultura, y nosotros que trabajamos la parte de nutrición, le damos diferentes talleres. Yo como saludable. Hay que darle actividad física a nuestros muchachos, porque no podemos, tenemos que evitar la obesidad infartil, este, amigos. Sí. Y trabajamos mucho en esa área. Tenemos que activar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para evitar esas enfermedades que son las obesidades, que son las hipertensiones de la presión alta, las enfermedades cardiovasculares. Y a través de nuestros proyectos, que les enseñamos a preparar su platito, mira, vamos a comer más vegetales, vamos a comer más frutas. ¿Por qué yo no como vegetales? Entonces, nosotros tenemos muchos maestros que nos siguen. Quizás les interese crear su grupo 4H. ¿Cómo ellos se pueden contactar o comenzar su grupo 4H? Pues mira, me pueden contactar aquí en la oficina. Cualquier maestro que esté interesado, ahora mismo tengo la disponibilidad de trabajar diferentes proyectos, tanto en nutrición y salud. También trabajo en la parte con el agente agrícola. Él me da la parte del huerto, yo doy la parte de nutrientes del huerto. Y ahí yo englomero todo lo que es el plato, lo que son las porciones. Porque, amigos, tenemos que bajar esas porciones y tenemos que consumir más agua. Estábamos hablando ahorita del consumo de azúcar en las bebidas gaseosas que están tomando nuestros muchachos. Y hasta el jugo que dice que es 100% natural tiene las cantidades de azúcar y eso son perjudiciales. La lectura de etiqueta es bien importante. Amigos, si no aprendemos a leer la lectura de etiquetas, que es lo más importante, que es donde nos dice cómo bajar. Ahí nos habla del sodio, la grasa y el azúcar, que es lo que tenemos que estar bien pendientes. Tenemos que bajar para evitar caer en unas enfermedades. Excelente. ¿Algún mensaje al público que lo está viendo? Pues, solto a la comunidad que nos está escuchando en estos momentos, ¿verdad? Pues, que participe, que le haga un llamado, comuníquese con su oficina de servicio de extensión agrícola de su municipio y use los recursos. Utilicen los cursos que se están ofreciendo. Así que, miren, Puerto Rico se levanta. Estamos pasando por unas situaciones difíciles. Así que vamos a seguir educándonos. Que ahí es donde está, miren, la fuerza para levantar el pueblo. Perfecto. Gracias por aceptar nuestra invitación y por eso viene. ¡Ay, Dios mío, señor!